¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa me da al ver a los perros de esta vecindad! Viven atrapados en la comodidad, no saben de la vida lo que es la libertad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa me da al ver a los perros de esta vecindad! Yo me siento feliz si paso buenos ratos, me doy buena vida evitando el maltrato. Y es cierto el refrán que dicen sin recato, que el día es del perro y la noche es del gato. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa me da al ver a los perros de esta vecindad! Por eso mis amigos me ven reír un poco, imagino a los perros tildándome de loco. Eso es lo que le pasa al que vive en prisión, que al ver volar un ave cree que es una ilusión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa me da al ver a los perros de esta vecindad! Viven atrapados en la comodidad, no saben de la vida lo que es la libertad. Yo me siento feliz y paso buenos ratos disfrutando de la vida y evitando el maltrato. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa me da al ver a los perros de esta vecindad! Por eso mis amigos me veis reír un poco, imagino a los perros tildándome de loco. Eso es lo que le pasa al que vive en prisión, que al ver volar un ave cree que es una ilusión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa me da al ver a los perros de esta vecindad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre perro! ¡Pobre perro!